Cristian, ¿qué tal ha ido la semana de entrenamientos? ¿Cómo está yendo? Bien, bien. Entre todo, buenas tardes. Bien. Una muy buena semana, con buen ánimo. Y desde que llegamos, sinceramente, como digo siempre, nos encontramos con un plantel, con una plantilla llena de energía, con muy buenos futbolistas y, por sobre todo, con buenas personas. Así que se hace todo más ameno cuando suceden esas cosas. Así que estamos muy contentos, como cuerpo técnico, de tener a la plantilla que tenemos, al presidente que tenemos, a Matías, al director deportivo que tenemos. Así que, bueno, cada día trabajamos para ser un poquito mejor. ¿Usted es una persona optimista por la naturaleza? Sí, por supuesto, por supuesto. Es así. Yo creo que me ha tocado estar. Ser optimista no quiere decir que uno no venga desde muy abajo. He salido de un pueblito, como ya les conté montones de veces, y he ido pasando diferentes etapas dentro de esta profesión. Y, bueno, tuve la fortuna de haber llegado al profesionalismo en un club o en una institución tan grande como la que fue mi última institución. Pero, claro, haber logrado las cosas que lograron no quita de... O sea, eso ayuda al optimismo y la buena onda, y habernos preparado para estas instancias tan importantes que las que estamos compitiendo. ¿Le voy a anotaciones y imagino que será del partido de la frente a la sobrana? Sí, no, la anotación está en el cuadernito, como siempre, pero porque vine de esa forma la otra vez y que tarde, ahora vengo con el cuadernito, pero no, todo bien. Así que, sí, sí, en definitiva, son los análisis que uno realiza toda la semana para tomar apuntes e ir comentándolo y charlándolo con los chicos, aparte de los vídeos que les pasamos y todo eso, pero en realidad es eso. Confianza ante el 2-0 y, bueno, ante un rival también, como comentaban los compañeros, necesitados de puntos. Sí, sí, como dijo Karim, es un campo muy difícil por las condiciones y por el rival. Así que, nada, preparamos una final, como yo les comento siempre a ustedes, de ir paso a paso, final a final, estar netamente convencidos que tenemos que hacer un buen juego en este partido. El primer partido que nos tocó estar aquí, les dije que era un partido importantísimo, el derbi fue un partido importantísimo, el que le siguió un partido importantísimo y este no deja de serlo así. Sí, tenemos que tomarlo de esa manera para lograr lo que tanto anhelamos, que es lograr el objetivo. Pero hoy estamos netamente convencidos de que nuestro objetivo más cercano es la Solana. ¿Las cuentas pasan a un segundo plano de esa posibilidad que se está hablando, lógicamente? Sí, como dijo Karim, todos pensamos de manera diferente y es lógico. Los chicos por ahí tienen una ansiedad distinta a la que puedo llegar a tener yo, que ya tengo 50 y hemos pasado, igual que muchos de los chicos que vienen de otra categoría, han pasado seguramente por lograr títulos y esas cosas. Yo, sinceramente, le digo que estoy enfocado en tratar de lograr el objetivo de traernos los tres puntos para Ciudad Real, que es este sábado. Después veremos lo que pasa, uno cuando empieza a hacer cuentas, yo creo de esa manera, se desenfoca. Entonces, sinceramente, quiero darle la tranquilidad a todo el mundo de que estamos netamente enfocados en este partido, en este gran partido que vamos a tener, porque, como bien dices tú, los dos nos jugamos cosas importantes, muy importantes, y va a ser una gran final. Con esa necesidad que hablábamos de la Solana, que tiene que salir de descenso, intentar salir de descenso, ¿qué rival te esperas y qué partido puede verse ayer la novedad? Un rival durísimo, un rival duro, un rival, como dije recién, que se juega cosas importantes, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas, y si nosotros usamos todo el material que tiene este plantel, que viene demostrando desde la fecha 1, bueno, no digo que se gane, pero que vamos a tener muchas más chances, como nos viene pasando, si hacemos un buen partido. Yo siempre digo que si los futbolistas, el plantel se levanta bien el día sábado y hace un buen juego, las cosas se acercan un poco más a lo que nosotros queremos. Si no tenemos una buena tarde, si el rival no supera, las cosas se nos hacen cuesta arriba. Esto es así, es fútbol. En cualquier competencia, en cualquier liga de la liga española, o del fútbol que sea a nivel mundial, queda demostrado que equipos de una categoría inferior dejan afuera a los equipos de categorías superiores. Entonces, nosotros realmente no estamos jugando cosas importantes y tenemos que estar súper concentrados, pero súper concentrados en lo que vamos a hacer el día sábado. Recupera cuatro sancionados, pierde a Admilson por acumulación también, o si se da alguna novedad más. Sí, 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 a ver, es esa. Eso es lo que tú dices. Ahí Silvio andaba con una molestia, que hoy va a tener el resultado de lo que le realizaron. La fecha pasada nos faltaron cuatro jugadores importantes y yo les dije acá que acá lo importante es el plantel, no es la individualidad. Faltaron jugadores importantísimos como Iván, como el portero, que dije que era de los mejores de la categoría, y sin embargo sacamos la tarea adelante porque el conjunto está por arriba de las individualidades. Cuando un equipo quiere lograr cosas importantes, somos todos importantes. Así que estoy muy tranquilo por lo que lograron en la fecha pasada y estamos muy tranquilos porque vuelven cuatro guerreros más que vamos a tener para este fin de semana. Por eso, pues más competencia tendrá que pensar a quien se deja en el banquillo. Es un problema muy lindo ese que tenemos los entrenadores, los místeres. En donde cuando hay una plantilla tan rica, siempre suceden estas cosas. Así que eso genera una mejor competencia, eso genera el día a día, tener futbolistas y una plantilla ganadora. Así que sinceramente estamos muy contentos y tomaremos las decisiones, las mejores decisiones para que en realidad a los que les toque quedar afuera, si después le toca, echar manos a ellos. Estamos en la recta final del campeonato, objetivo el ser campeón y ascender de categoría. ¿Le gustaría continuar? No sé cómo está su contrato. ¿Finaliza con ese final de temporada su presencia en Ciudad Real? ¿Le gustaría cómo está esa situación? Sí, 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 sí. Realmente vinimos por estas fechas que quedaban. Pero en realidad, bueno, le veo mucho futuro al club, le veo mucho futuro al proyecto. Me encontré con gente muy, muy seria que me anima a que si las cosas se logran, como a muchos de los chicos, y te diría la mayoría, el 100%, que quieren seguir en este maravilloso proyecto, seguramente que yo estoy encantado. Sí, 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 estoy encantado para seguirme. Me gustó, como digo siempre, la ciudad, el trato de la gente. Y bueno, y trabajar con estos futbolistas día a día, a uno lo hace mejor persona y mejor míster. ¡Consejo, consejo, el Ciudad Real!